...como capital en Igualdad, que años después se cambiaría a la actual ciudad de Silpanzando. Guerrero posee muchas requieres naturales y culturales, distribuyendo de esta forma siete requieres de manera especial. A continuación, tenemos la palabra a algunos alumnos que nos darán reseña de algunos de los requieres del Estado y de sus características culturales. La región Costa Chica, compuesta por los ocho municipios de Costa Chica, es una larga llanura que empieza desde Acapulco y llega hasta el estado de Oaxaca de las diezmas costa chiquense, no puede faltar el baile de la chilena, en la región se conserva, también danza los zapachis y la proamericana, los diáblos, los negros, indígenas y mestizos costa chiquense. Cuando uno cultiva copoteros, jamaicas y árboles brutales, también se dedican al cuidado del canado, la elaboración del filoncillo y del ardiente, así como Machete, su capital regional, es la ciudad de Metepé. La región de Costa Chica se encuentra en el límite este y sureste del municipio de Acapulco y de Juárez, se prolonga hasta la costa central del estado de Oaxaca. Una de las principales manifestaciones culturales de la Costa Chica es la música chilena. Tiene ese nombre por las migraciones de chilenos que se dirigían a Estados Unidos, pero que se quedaron en México. Yo vi los de San Juan Pán, también se encuentra a copunir con tres estanques de agua, peruanos para el disfrute de los lugareños y turistas. La región tierra caliente compuesta por nuevos municipios, en ellas se cultiva maíz, tricor, pulporín, sol, melón, salida y otras frutas y hortalizas, algo que distingue a la tierra caliente. Es su producción de joyas de oro sombrero y Guaraje, ciudad alta marina. Es la ciudad más poblada de la región. La capital de la región es la ciudad de Curupe de Catalán. La región de Tierra Caliente debe su nombre a un clima seco muy cálido con temperaturas que entre los 34 hasta los 40 casi todo el año. Es su capital regional es la ciudad de Iguala. En la actualidad las artesanías que se producen en la región abarcan de barro, madera, cuero, joyería, islas histería. Técnicas con las que los artesanos hacen artículos como joyas, cántaros, finajas, jarras, escuadras humanas y de animales y pinturas en papel análogo. Esta región también se conoce como Sierra del Norte. A continuación presentaremos algunas vestimentas partiendo de nuestra región el asunto de la Costa Chica. Se caracteriza por el uso de una falta de tres holanes y en conjunto con una brusa campesina de holanes en el cabello se distingue en peinados puertos con flores como adornos. Por otro lado, en la región montaña podemos apreciar el uso de huipiles que se cortan tradicionalmente sobre fondos blancos de cuerpo completo mientras que en el peinado se elabora siendo un tocado de prensas con un tono de higiene. Por parte de la región centro se encuentra el uso de falda plureada cuando cañada con una lusa de captura entre el bebé y el peinado de los granos de flores. En la región norte se usa típicamente una brusa semialgada de manga de tres cuartos con holanes para una rueda a la pantorrilla y en el peinado de un tocado de prensas con un tono. En cuanto a la vestimenta de los varones, tienen mucha similitud en casi todas las regiones. Distinguiendo principalmente caminos blancos de abogado, manto, pantalón blanco y sombreros de palma también es común el uso de paliacates con rados, fritados de cadera y cuello. En algunas regiones se usa también, portan accesorios como los maquetes de su punta del cuero o el gabán que portan mucha vista con cucho. En lo que respecta a la región de Acapulco, al ser el vecino terapéutico del Pueblo Internacional se puede educar con un vestimiento a típicos tratos novanos en hombros que están dando el suelo acuático a las rodillas del puerto. La música de Maltas o los filo acuático a su mano, sombrados de palma en los dos múltiples para protegerse del sol. Mientras que las mujeres aportan usualmente tránsitos de baño de una o dos piezas, comparadores por el que no es grito, sombrados de clara y de apagación. Con lo que respecta al vestuario del Tlacololero, originalmente estaba formado de manta, y en lugar de los actuales botines, calzaban con anchos de tapadera y en vez de abandonar el sombrero con flores de cempasuchi, lo hacían con flores de mara blanca y ramas de agua. Los niños de la tele secundaria nos harán muestra del folclore con flores, estando presentando la danza llamada Luciano. Como el suerte dentro de la llamada. Ayer. 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 Gracias. 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 Es la región más poblada del estado. La principal actividad económica de este es el turismo. Es una de las principales destinos turísticos de la región de Guerrero. La ciudad se divide en tres grandes zonas turísticas, Acapulco, Tradicional, Acapulco, Dorado y Acapulco, Diamante. El primer... La región Costa Grande compuesta por ocho municipios extienden desde el río Barsos hasta el puerto de Acapulco. La mayoría de los habitantes de esta región se encuentran en el ciudadano de Atoyá, Tepán, Chihuatanejo, Petaclán, La Unión y Poboducta. Un lugar donde han observado el peculiar baile de la tabla. Las aguas de los numerosos ríos que bajan de la sierra son aprovechadas para la agricultura y la gastronería. El centro compuesta por muchos de los galones de fútbol y voleibol que se usan en Chilpancingo, localidad a unos 25 kilómetros de la capital, Chilpancingo, de los bravos de Chilpancingo. Chilapa es importante hacer. Vamos a decir, al tiangui dominical con sus tecolpetas, o caninares cargados de picor, chile, maíz, plátano, piña, ojo, no es que las cosas dan colorido a este tiangui. Buenas tardes a todos los presentes, a los padres de familia, gracias por acompañar a los maestros y a los alumnos para conmemorar el 173 empresarios de nuestro bonito y querido Estado de Guerrero. Estado de Guerrero, ahora con sus ocho regiones, seguramente cuando los maestros estaban preparando este evento, el Congreso estaba sesionando para autorizar oficialmente la octava región en nuestro Estado de Guerrero. La región es decirles que se reconoce su esfuerzo. El estar aquí, el morgue, se levanta muy temprano para hacer alguna comida característica de cada... El estar aquí, el morgue, se levanta muy temprano para hacer alguna comida, y el morgue, se levanta muy temprano para hacer alguna comida, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.